Información de kilates la que tienes por delante en el vídeo de hoy porque hoy te vengo a hablar de muchas cosas interesantes en primer lugar vamos a analizar el minuto y resultado, cómo va el partido, cómo están reaccionando los diferentes mercados Activision, Microsoft, la FTC, a lo que ha sido el movimiento más importante de la historia de la industria del videojuego con el compromiso que tienes, por supuesto que tengo yo, con todos los que veis este canal, contigo también de cubrir hasta el último detalle, hasta el último coma de la adquisición de Activision Blizzard con Microsoft y por si todo esto no te es suficiente porque también vamos a hablar de la junta directiva de Activision tenemos mucha información que comentar, como te digo, si esto no es suficiente, quédate porque voy a hablarte también de un proyecto que está todavía en pañales, sí, pero ojito lo que os vengo a contar hoy porque tal vez muchos os hayáis topado tal vez tú también te hayas topado con muchos titulares, pero hoy vamos a desgranar todo lo que podemos saber de un proyecto que puede marcar un antes y un después en el transcurso de Microsoft y por supuesto en el transcurso de la industria del videojuego, todo esto, como te digo, en un vídeo picantísimo, así que no perdemos más tiempo y vamos a empezar porque tenemos tela que cortar Muy buenas, yo soy Éxtasis y bienvenido, bienvenida a mi canal, si no lo conoces, por supuesto te invito a que te suscribas a mi canal para estar a la última de todas las noticias, los rumores y la actualidad de la marca Xbox así como también lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, un seguimiento una vez más completo y al detalle de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, porque tenemos hoy mucha información nueva e incluso análisis de mercado muy interesante que nos pueden hacer ver hacia dónde va la tendencia de esta adquisición, así que quédate hasta el final del vídeo, suscríbete, activa la campanita y por supuesto también compártelo con tus amigos para ayudar a que mi canal siga adelante Dicho esto, vamos a empezar con el primer tema, ese meme que habéis visto en la intro con Neymar y Piqué bueno, en la intro, en la miniatura, en este caso sobre el Bobby Kotick, ¿se queda? por ahora parece que sí, porque hay novedades en la junta de Activision Blizzard ha habido unas votaciones con algunos resultados, que es lo que vamos a comentar ahora mismo pero por lo pronto parece que Bobby Kotick se queda, así lo han decidido los accionistas y por otro lado y no menos importante, el tema del acoso en el lugar de trabajo el tema de los abusos laborales que se han dado en Activision Blizzard ha habido un informe propuesto, dos tercios votaron a su favor pero parece que la junta de accionistas tiene otros planes acerca de este informe y es que a pesar de los esfuerzos desde el mes de noviembre de 2021 de parte del accionariado y por supuesto de los empleados de Activision Blizzard para que Bobby Kotick abandonase la compañía la junta de accionistas o la reunión anual de accionistas más bien que se realizó ayer de Activision Blizzard dio como resultado la reelección de Bobby Kotick como director ejecutivo de la compañía como un año más, es decir, otro año más el tiempo actual en el que estamos hasta otro año más no sabemos una vez más si cuando entre Microsoft meterá mano o no en teoría tiene Bobby Kotick ese paracaídas dorado y todo parece indicar, todas las informaciones y todos los informes que son públicos de esta adquisición de Activision Blizzard mencionan abiertamente la posibilidad de que Kotick abandone previo por supuesto indemnización un Golden Parachute, ese paracaídas dorado que firmó la junta directiva de Activision Blizzard para precisamente por si los largaban cobrar un extra aparte de por supuesto la venta de sus acciones que le corresponde el precio por acción de 85 dólares por acción de todas y cada una de las acciones de estos miembros de la junta directiva de Activision Blizzard cosa que ya hemos analizado previamente en el canal entonces Bobby Kotick se queda, sí, por ahora se queda al menos mientras Activision Blizzard sea independiente en el momento en el que Microsoft entre tendrán otros planes y seguramente Bobby Kotick previo pago abandone la compañía y esto no fue todo lo que ocurrió en esta reunión de accionistas esta reunión anual de ayer mismo y es que Activision Blizzard también confirmó que considerarán cuidadosamente y seguir adelante con un informe propuesto sobre los esfuerzos precisamente para abordar esos presuntos problemas de acoso laboral dentro de la empresa después de que este informe como tal fue votado por dos tercios de los accionistas pero este informe o esta votación en este caso no fue vinculante lo que nos dice que Activision Blizzard no tendrá por qué actuar en consecuencia a este informe que al fin y al cabo da unas instrucciones unos pautas que seguir para limpiar la empresa de hecho ya sabéis que hace poco salió una investigación interna de Activision Blizzard en las cuales dijeron prácticamente pues aquí no ha pasado nada, aquí no hemos hecho nada pero por supuesto pueden entrar juzgados y otros temas para decir lo contrario la declaración oficial de Activision Blizzard ha sido que tienen compromisos continuos considerarán la propuesta están comprometidos con hacer un lugar respetuoso de trabajo y acogedor para todos los empleados pero la fundadora del grupo de defensa de empleados de Activision Blizzard creo que se llama Jessica González González con ese dijo que realmente en esta a pesar de que esta aprobación a pesar de que esta votación de este informe no sea vinculante por lo que un poco se puede llamar los manos Koti y su equipo los empleados los exigirán pero no parece que estén muy contentos porque realmente Activision Blizzard no ha mostrado un compromiso total con este informe sino como ha dicho simplemente la votación no es vinculante así que poco podemos hacer lo que sea de hecho la junta directiva un mes antes de esta votación pidió a los accionistas que no aprobaran este informe así que realmente para que lo tengáis claro la Blizzard de Koti sigue igual mucha palabra pero pocos hechos de hecho ayer hubo también más votaciones en este caso por ejemplo la de agregar un representante de los empleados de Blizzard a la junta directiva de Activision Blizzard y en este caso una vez más los accionistas y la junta directiva votó en contra de esta propuesta creo que con un 95% por tanto lo que os digo realmente hay mucha palabra pocos hechos una empresa que está hasta las cejas de controversia de problemas legales ya sabéis acoso sexual discriminación etcétera etcétera y Microsoft creo que puede ser la única que puede salvar este despropósito por lo de Bobby Kotick pues ya sabéis sigue mientras sea independiente y como os digo realmente no pensaría que Bobby Kotick se queda ya que todos los informes todas las noticias todas las informaciones nos cuentan o nos dicen que Bobby Kotick se iría no existe ahora mismo actualmente al menos que yo haya encontrado ningún escenario en los que los expertos crean que Bobby Kotick continuaría los mandos de Activision Blizzard una vez la fusión o esta adquisición se complete pero dejamos Activision en específico y vamos a hablar ya de la situación actual de la adquisición y es que hay ya varios medios financieros varios medios de comunicación bursátiles los cuales están recomendando entre muchas comillas como es lógico a sus lectores invertir en Activision Blizzard ya sabéis que la adquisición está cerrada o está acordada en 95 dólares por acción encima tenemos en cuenta que Wall Street repito Wall Street no yo ni un medio Wall Street la bolsa de valores está o tiene en cuenta que la adquisición no se va a cerrar o ellos no tienen confianza puesto que las acciones de Activision Blizzard actualmente se sitúan en los 75 dólares por acción están por ahí rondando eso significa que el mercado realmente no confía en ello nos guste no nos guste los fríos datos en el frío análisis de los datos perdón tenemos que la adquisición no se va a cerrar pero hay una intrahistoria mucho más allá la cual como digo estos medios recomiendan comprar las acciones ya sabéis que yo tengo mi paquete de acciones de Activision Blizzard porque al fin y al cabo si tú compras esa día de hoy acciones de Activision Blizzard pensando en que la compra se va a cerrar tendrías pues una rentabilidad en torno al 20-30% en los próximos 12-13 meses además teniendo en cuenta la situación actual de los mercados y esa incertidumbre parece que más y más y más medios están recomendando esta inversión pero como os digo vamos a ver los pros y los contras los análisis los análisis un poco más complejos que decir simplemente que Wall Street no confía porque sí con el frío número del precio de la acción Wall Street no confía pero hay mucho más y es que como os venía contando si nos vamos directamente al precio de la acción podemos entender que actualmente siendo con matemática con analítica pura y dura matemática hay un 5% o un 10% de posibilidades de que se cierre este trato cuando realmente teniendo en cuenta la información de todos los expertos está cerca del 80% de probabilidad que se cierre esta adquisición como os digo si vemos el precio de la acción y el precio que se va a pagar por ella se entiende que hay entre un 5% o 10% de probabilidad de que esto se cierre cuando realmente hay un 80% por lo que ya por lo pronto muchos medios y muchos expertos financieros están recomendando esta inversión por supuesto esto no queda aquí no es solo porque no confíen realmente hay una incertidumbre en el mercado todas las acciones están a la baja todos los mercados están a la baja por tanto no hay que preocuparse demasiado por el precio de la acción al menos como digo la situación actual de los mercados globales ¿vale? teniendo en cuenta esto vamos ya al escrutinio cuáles son los factores que podrían tumbar los que podrían investigar para que la adquisición se cierre y es que ya sabemos que obviamente hay organismos antimonopolio cuando realmente el monopolio es muy difícil de argumentar en esta adquisición teniendo en cuenta que Microsoft genera a día de hoy menos ingresos por gaming incluso que Apple por supuesto 10.000 millones menos que Sony y 11.000 millones menos que Tencent esto teniendo en cuenta como os digo los datos del año fiscal 2021 ¿vale? además Sony recientemente ha hecho un favor muy importante a Microsoft de cara a esta adquisición ya que uno de los argumentos principales podría ser el tema de las servicios de suscripción de las suscripciones actualmente la última cifra oficial del Xbox Game Pass es de 25 millones de suscriptores Sony hace poco publicó que en PlayStation Plus con este rebranding renaming de PlayStation Plus tenían 100 millones de suscriptores teniendo en cuenta los 3 tiers por tanto Microsoft en ese aspecto en el monopolio de servicios de suscripción no tendría por qué preocuparse tanto ya que al fin y al cabo Sony a día de hoy tiene 4 veces más de suscriptores esto como digo es información que ha dado la propia Sony PlayStation no se la está inventando nadie así que por un lado servicios de suscripciones y en materia de ingresos es algo que nos podemos quitar de un plumazo porque literalmente es imposible que Microsoft incurriese en un monopolio tanto por suscripciones como por ingresos dentro de la industria de los videojuegos no monopolizaría ingresos ni usuarios suscritos a un servicio por supuesto crecerán boostearán esos ingresos lo de Activision boosteará a los suscriptores no tengáis ningún tipo de duda pero no lo suficiente como para monopolizar el mercado por lo que la FTC tiene o tendría poco que argumentar en este aspecto hablando del tema de los juegos exclusivos hay que tener en cuenta las pautas de las fusiones verticales que creo que es de 2020 en los Estados Unidos de América y las cuales decían que no utilizarían esta adquisición para sacar ventaja a los competidores aunque sé que esta afirmación es algo vaga se podría desarrollar mucho más pero no lo voy a hacer actualmente Microsoft ha tenido ciertos compromisos verbales que se pueden interpretar de muchas maneras ya sabéis lo que hizo Brad Smith acerca de Call of Duty de que seguirían manteniendo los juegos disponibles en Playstation y que le gustaría llegar a Nintendo pero como os digo estos son compromisos verbales ya tenemos el ejemplo que os comenté de Minecraft Mojang y que en Microsoft lo que hizo más allá de quedarse Minecraft exclusivo fue expandirlo a más plataformas aún por supuesto Microsoft puede argumentar tanto que las franquicias de Activision Blizzard van a expandirse porque van a ser jugadas en la nube televisores Samsung ahora por ejemplo que lo hemos tenido y todas estas cosas pueden ser muy positivas a la hora de cerrar la adquisición e incluso hacer algún tipo de contenido exclusivo que no todo igualmente esto lo decide la FTC y lo revisará la FTC porque ellos son los que deciden los compromisos que debería firmar Microsoft actualmente solo hay compromisos verbales y realmente no sabemos hasta qué punto serán suficientes para la FTC o si realmente van a tener que realizar esos compromisos por escrito y por supuesto firmados por otro lado en el tema de datos y privacidad ya sabéis que Microsoft se volvió a adelantar a la jugada de los reguladores consiga apaciguarlos hablando de esa apertura de su tienda de aplicaciones es algo sin precedentes dentro de todas las empresas que ofrecen tiendas de aplicaciones y que incluso han sufrido ciertas demandas quejas de consumidores o lo que sea acerca de sus tiendas de aplicaciones como por ejemplo PlayStation con ese monopolio de los juegos digitales o por otro lado como el famoso público enorme juicio de Epic versus Apple en estas ocasiones ha habido problemas con tiendas de aplicaciones datos y privacidad de clientes cosa que Microsoft se ha adelantado y como digo con compromisos verbales por supuesto tal vez la FTC exija algo más pero creo que la FTC precisamente se preocupa más por esto que porque el Call of Duty o el otro sea exclusivo vuelvo a repetir yo creo que en esto en Call of Duty en Diablo lo que sea Microsoft según sus intereses decidirá dónde, cómo y cuándo sale nadie más así que en este caso si Microsoft muestra que a través de su tienda de aplicaciones respetará tanto a la competencia como la privacidad de sus clientes la FTC no podrá alegar nada sobre esto vale tema exclusivo ya lo he contado por tanto qué se puede qué puede ocurrir para que la adquisición se caiga qué puede pasar hay miedo realmente por qué Wall Street no confía bueno si ya lo sabéis el mercado pero por qué se podría caer esto y es que actualmente yo solo veo dos factores en los cuales esto se podría cancelar por un lado obviamente que Microsoft no vea interesante o atractiva esta adquisición hay una multa que debería pagar Microsoft Activision Blizzard de 2.000 millones en el caso de que ellos no quieran seguir adelante y por supuesto la incertidumbre el deterioro real que hay en las condiciones del mercado a día de hoy es un factor importante a tener en cuenta Microsoft es una empresa que cotiza en bolsa y por supuesto siempre va a mirar sus intereses como os digo dentro de la incertidumbre dentro de la situación del mercado actual por supuesto que Microsoft en una medida desesperada podría echarse atrás pero con el historial que tiene Microsoft lo veo un imposible pero más imposible aún veo las otras cosas que os he dicho que lo tiran atrás por temas de monopolio de suscripciones etcétera etcétera por otro lado otro riesgo importante es el cambio de las pautas de fusión como os he comentado actualmente las que hay son de 2020 y por supuesto la FTC quiere introducir nuevas pautas pero actualmente creo que ni el propio Senado ni las propias instituciones políticas de Estados Unidos dan o tienen la suficiente mayoría a los demócratas para cambiar estas pautas de fusión que precisamente este cambio en las pautas de fusión haría que tal vez los reguladores vean estas fusiones como la Activision con Microsoft la de Activision con Microsoft la vean de manera diferente porque como os digo realmente este cambio de pautas sería mucho más a largo plazo y no daría tiempo a aplicar las nuevas pautas las pautas futuras por tanto se aplican las pautas de fusión vertical del año 2020 y con esas pautas es prácticamente imposible que esta adquisición se caiga estamos hablando como os digo de un 80 a un 20% además un factor que no mencionábamos a menudo el tema de Warren Buffett de Berkshire Hathaway el fondo de inversión de Warren Buffett con el cual poseen ya más del 8% de las acciones en circulación de Activision Blizzard por lo que sobre todo la mayoría compradas después de la adquisición parecen seguros creo que Warren Buffett tiene de los mejores abogados en fusiones y adquisiciones y le dirán realmente que hay muy pocas posibilidades de que este acuerdo fracase y ahora por último vamos a hablar de un proyecto que puede ser el caballo de Troya para un futuro completamente innovador y rompedor de Xbox en este caso todos habréis escuchado hablar o casi todos que Infinity War del estudio encargado de los Call of Duty uno de los estudios principales de Call of Duty en este caso el encargado del futuro Modern Warfare 2 que sale en octubre de 2022 pues bien todos habréis escuchado que este estudio va a ser un Open World RPG pero vamos a profundizar un poco más en ello porque os voy a comentar muchos datos los cuales no sabréis enterado y por otro lado como es el caballo de Troya con el que Xbox pretende o podría abordar otros mercados de desarrollo además muy picantes es que este Open World RPG lo haría Infinity War prácticamente solo o tal vez con algún equipo de apoyo pero no sería el típico desarrollo de Call of Duty con 9 estudios detrás 11 estudios no lo harían entre 1 y 2 estudios centrados sobre todo en uno de los estudios de Infinity War curiosamente el estudio de Infinity War en Polonia un estudio que originalmente se creó para hacer cosas del motor desarrollo del UW Engine en este caso pone el tema del ray tracing la iluminación volumétrica y todas estas cosas este fue el inicio de este estudio de Infinity War en Polonia en este caso ya sabemos que hay varias ofertas de trabajo abiertas por parte de Activision en este estudio un estudio como os digo anteriormente centrado en lo técnico pero que a día de hoy está buscando posiciones está buscando empleados para posiciones creativas y de liderazgo por lo que probablemente este RPG sea una nueva IP como os digo la proximidad de este equipo con el motor del juego va a hacer que tenga una gran ventaja a la hora de desarrollar el videojuego especialmente por supuesto como os digo si utilizan este Infinity War o este UW Engine para hacer algo completamente diferente como sería un juego de rol de mundo abierto así que eso es un punto a favor ya sabéis que Fable con Playground Games al hacer un RPG están tardando más de lo que deberían porque están adaptando un motor si lo hubiese hecho Turn 10 probablemente esos plazos de desarrollo se hubiesen retrasado o se hubiesen adelantado un poco igualmente como os digo creatividad liderazgo nueva IP en el equipo que hace el motor para algo nuevo a lo que no está acostumbrado Call of Duty sin duda una buena noticia además por cómo se ve el UW Engine estoy seguro que este juego va a tener unos gráficos completamente abusones unos gráficos espectaculares y además en este estudio hay talento que aquí es lo que quiero llegar de ser empleados está formado sobre todo por ex empleados de CD Projekt Red y Techland dos juegos dos estudios que tradicionalmente se han dedicado al RPG y es que sí es lo que os quería comentar como sabéis hay mucho talento de desarrollo de videojuegos en Polonia un talento que cada vez abandona más entre otras cosas por la situación laboral que hay en Polonia los sueldos al final se adaptan normalmente a la región en la que resides y en este caso trabajar en Polonia por el nivel de vida del país por la situación del país por lo que sea los salarios son mucho más bajos que un desarrollador que está en Santa Mónica por poneros un ejemplo en California ¿entendéis? entonces teniendo las condiciones laborales de Microsoft en Polonia puedes atraer muchísimo pero no os hacéis la cantidad de talento que podéis atraer de grandes estudios de Polonia como los que he mencionado y los que ya hay en Infinity War de Project Red y Techland traer gente de estudios potentísimos a darle unas condiciones laborales habituales dentro de lo que sería Microsoft es un punto muy a favor y seguramente puede ser como digo el caballo de Troya para entrar en un mercado del desarrollo muy talentoso tal vez que no ha sido explotado lo suficiente y actualmente ya sabéis que Microsoft pues no tiene estudios en Polonia y un mercado con un talento tan importante y emergente como es Polonia tener un estudio de Infinity War para hacer un RPG de mundo abierto nuevo con desarrolladores tan talentosos y veteranos de estos estudios que os he mencionado es sin duda una condición de victoria buenísima para Microsoft y esto puede cambiar mucho las cosas de cómo se ve Infinity War cómo se ve la franquicia Call of Duty porque que estén haciendo ahora estos estudios juegos diferentes a Call of Duty ya nos hacen una idea de que probablemente esa tendencia del Call of Duty anual que muchos deseáis que desaparezca pueda cambiar para siempre esto ha sido todo señores espero que me deis vuestra opinión por supuesto de este caballo de Troya y de cómo veis la situación actual de la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard si os ha gustado el vídeo like compartirlo suscribiros campanita como siempre os digo comentarios con todo lo que os he dicho o con los que os apetezca vale gracias a todos por el apoyo nos vemos en la próxima gracias 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 stay sexy adiós